Bueno, buenas tardes a todos, que en un momento que está todo el Uruguay con tantas actividades, igual se han hecho un tiempo y están acá. Así que todo lo que vamos a hacer es para ustedes, con todo gusto. Lo primero que voy a hacer es un aplauso para ustedes. Y ahora, si me permiten, lo que vienen a ver son dos documentales, cortitos. Dos documentales que están realizados por un grupo. Por favor, ¿podés arrimarte un poquito? Sí, Anabella. Somos un grupo, en este momento les estoy presentando a una de las secretarias porque actuamos colectivamente. Es decir, yo soy muy mayor, preciso ayuda de gente más joven. Entonces, ellos tienen su trabajo, su familia, sus amores, sus hijos, todas esas cosas. Entonces, vienen cuando pueden. Entonces, todo el trabajo que hacemos es colectivo. La que aparezco siempre en mi cara. Pero es como si esta cara funcionara sin los pies y sin las piernas. Cada uno de ellos, integrantes del grupo, no sé si hay otro. Por allá está Fabián, por allá está Silvia. ¿Y dónde está Julieta? Allá está Julieta. No sé si me queda alguien más. Yo represento a todos. Está. Entonces, están todos representados. Bueno, gracias por venir a todos. Van a ver que son dos videos que intentan rescatar cosas que estaban quedando perdidas. Hay gente mayor que va faltando de a poco. Y es una pena que hoy no haya podido venir el protagonista de uno de los videos, que es el padre Miguel. Porque en realidad él es capaz de transmitir mucho, mucho más de lo que ustedes van a poder ver. Yo les agradezco por estar acá. Yo me integré a comienzos de este año a este grupo porque tuve oportunidad de encontrarme con María Julia. Yo soy de Santa Lucía como ella. Por estas cosas de la vida no la pude tener como profesora porque cuando entré en el liceo ella ya no la dejaban dar clase. Pero la reencontré y eso es lo importante. Y en este reencuentro me incorporo a este trabajo que la verdad me ha llenado, me ha llenado la vida. Es muy importante. Y bueno, esperemos seguir con más videos y esperemos que puedan verlos. Muchas gracias. Bueno, les cuento cortito. El grupo nuestro se llama Voces de Canelones, pero no fuimos los iniciadores. Los iniciadores fueron un grupo que se llamó Mujeres de Santa Lucía, que se llama Mujeres de Santa Lucía, que se hizo el primer documental Voces de Santa Lucía. En ese documental, que está en YouTube, lo pueden ver, lamentablemente cuando lo veo, casi todas las personas, compañeros y compañeras, ya no están. Por eso es importante y tenemos que trabajar no en contra del tiempo, a favor del tiempo. Si el tiempo corre, nosotros tenemos que correr. Bueno, este documental Voces de Santa Lucía, que lo van a ver, espero, llegó a París el año pasado. Porque en general terminamos en esta época de hacer los documentales. Y en esta época es que fuimos invitados a varias universidades de París, a Grenoble, a la Intendencia de Lyon. Y bueno, yo pensé que los franceses eran un poquito estirados, pero no, fue impresionante la aceptación que tuvo. Pero ahora estamos con un grupo que, por encargo de la Intendencia de Canelones, por encargo de la Institución de Derechos Humanos y del Ministerio de Educación y Cultura, ellos se han comprometido a apoyarnos. El grupo nuestro es honorario para pagar los sonidistas, los que filman, todo eso. Entonces, ahora estamos presentando el trabajo de este último año que tenemos allí sentaditas, que me prohibieron de toda forma, que no querían pasar adelante, a Silvia y a Julieta, que fueron las que nos acompañaron en toda esta aventura. Y ahora, si me permiten, los que están acá sentados son los personajes ilustres. Son los personajes ilustres. El primero que está allá con la cabeza agacha es el decano, que le agradezco muchísimo. Primero, que es el dueño de casa, que nos haya recibido a todos. Y después, que sé que ha apoyado muchísimo a Fiorella, que acá está Fiorella, por favor venís, porque ella es mi mano derecha, mi mano izquierda, en esto de acá. Bueno, no, perdón. En Derechos Humanos no se habla ni de derecha ni de izquierda. Se habla solo de humanidad. Humanidad. Lo demás lo guardamos para adentro. Bueno, le voy a pedir al decano, por favor. El decano me pidió que quería hablar media hora. Me robó que quería hablar media hora, pero yo le dije que no. Diez minutos. ¿Saben lo que me dijo? Voy a hablar cinco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a las organizadoras. Bueno, yo básicamente lo que he hecho de mi vida institucional ha sido trabajar sobre particularmente la segunda generación, vinculado a los aspectos de memoria y producción de subjetividad. Por eso esta mesa, he tenido tantas mesas desde los dos meses solamente que soy decano, que esta particularmente es una de las que tengo muchas ganas de estar y de hablar poco. Bueno, quiero plantear tres puntos muy rápidamente. Primero, hemos realizado con un equipo, junto con Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con el grupo Memoria Libertad, niñas, niños, adolescentes, hijas, hijos de expresos políticos, que fue entre el 2008 y el 2011. En ese momento, ese primer contacto que tuvimos, ellos nos reclamaban cuatro cosas, que era visibilidad social, tener un reconocimiento social, ser visibles socialmente, existen. Segundo, poder componer, confeccionar testimonios, porque autogestivamente no lo podían hacer. Se derivaba en trabas, afectaciones múltiples. Y en tercer lugar, conformar un archivo. Elementos todos que colaboraran a la construcción de memoria de ese corte generacional. Después se desintegra y en el 2018 volvemos a tener contacto y empezamos a trabajar sobre las mismas temáticas. Se repite mucha gente, pero particularmente centrados en el tema del reconocimiento social, la visibilización social y la conformación de la causa. Esto para nosotros fue muy importante durante todos estos años. El 19 de agosto de este año, este buen agosto de este año, cuando hay una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos que toma el término víctimas y lo incorpora a esta generación. El término víctimas es discutible, políticamente discutible. Ilegalmente. Ilegalmente, ni decir. Entonces, el término víctima acá solamente voy a referir al aspecto legal, en el sentido de ser, son incorporados de un reconocimiento estatal, hay una extensión de la ley de reparación. Y eso es clave para los procesos, más allá de la posibilidad de la existencia psicoterapéutica, odontológica, es clave porque hay un momento en el Estado que realiza un reconocimiento a esa generación que siempre fueron como, terminológicamente, en las organizaciones sociales incluso, era una especie de efecto secundario. Y ellos pudieron durante muchos años incorporarse, acá seguramente entendemos rápidamente de qué estoy hablando, poder incorporarse a ese lugar de víctimas barra luchadores, luchadoras. Pero empezaron a tener ese lugar que fue un quiebre, un quiebre a tal sentido que con una serie de compañeros y compañeras nos vimos obligados a ponernos a escribir una especialización en psicoterapia para tratamiento de víctimas del terrorismo de Estado. Porque no hay una formación específica para poder proporcionar, abordar a la cooperativa Salud de Derechos Humanos, poder disponer, porque creció exponencialmente la posibilidad de una demanda en psicoterapia. Ya termino. Me voy a saltear muchas cosas, pero además esta invitación y acá, y en este momento, me voy a saltear, también tiene que ver con lo que históricamente muchísimo nosotros, no solo de la psicología, de la filosofía, de la historia, de la antropología, hemos aprendido del efecto del terrorismo de Estado o la afectación o la construcción de modos de existencia a través de la afectación del terrorismo de Estado y sobre todo, para mí, en la continuidad de la afectación del terrorismo de Estado. Es decir, no es un problema secuencial en el tiempo, sino es un acontecer, un acaecimiento fenoménico que hay, todos ustedes en la vida, muchos de ustedes lo habrán podido comprobar, hay ciertos acontecimientos, como la ley de caucidad, pero hay ciertos acontecimientos que disparan una serie de elementos. Para recordar, solamente podríamos, la aparición de los primeros restos genera una dispersión afectiva de malestar y alegría diferente, como lo fueron las racias, como lo fue la ley de seguridad ciudadana en el 90. O sea, hay una serie de prácticas recurrentes que disparan nuevamente aquello que no está resuelto. Y yo creo que, porque lo compruebo cotidianamente en el encuentro, no solo en la clínica, sino en el encuentro con memoria y libertad, que lo que estamos viviendo hoy, bueno, Uruguay, lo que estamos viviendo en América Latina es un elemento disparador de composiciones que, al decir de Spinoza, pueden ser de pasiones tristes o de pasiones alegres, pero hay cierto dominio de producciones pasionales, extractoras de energía y de tristeza, que lo tenemos acá, en el barrio, en la región, ¿no? Por lo tanto, creo incluso que en Uruguay, capaz también deberíamos nosotros estar pensando en todas nuestras reservas energéticas, pasionales y alegres de poder confrontar con estas temáticas y producir pura vida. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto participar aquí. Quiero agradecer la invitación para abordar, muy puntualmente, pero me parece muy sustantivo el título de esta mesa de diálogo. Y, bueno, felicitar también por la iniciativa, que me parece que es bien importante, que se enmarca en justamente la construcción de testimonios, de incorporar a lo que es el recuerdo vivo de las víctimas o de la situación de terrorismo de Estado. A mí me parece que la cultura de la impunidad, que de alguna forma todas las iniciativas en relación a cómo lidiar con los graves hechos y crímenes cometidos durante la actuación ilegal del Estado o en su faz terrorista, apunta a, de alguna manera, superar ese profundo daño que se ha hecho en forma individual, ¿verdad?, pero también en forma colectiva. Especialmente en nuestro país, ese daño se produjo sobre un inmensa impacto en el control social de la sociedad uruguaya. Otros regímenes similares no tuvieron ese impacto tan profundo que es difícil de transmitir o de puntualizar, en tanto que muchas veces nos quedamos en aquellos hechos más graves o que han permanecido en el tiempo como la situación de los detenidos desaparecidos, ¿verdad? Que es tremendamente lancera, lacerante. Entonces, desde esa perspectiva, el cómo lidiar con este legado tan triste y tan doloroso de nuestro pasado reciente, en primer lugar, significa, de mi punto de vista, poder sortear el elemento aglutinador de la cultura de impunidad, que es asumir que esos hechos, esas violaciones, o la situación de víctima primaria, secundaria o terciaria, no importa, es un hecho con natural y que hay que soportarlo en forma silenciosa, ¿verdad? Por lo tanto, la cultura de impunidad, lo primero que afecta es a la palabra. Y como además hay situaciones mucho más graves de las que uno vivió, ¿verdad? Bueno, entonces uno minimiza, ¿verdad? Esos hechos. Es como si lo trasladáramos a la situación de violencia en el hogar, ¿verdad? Y cómo a otras personas las matan, bueno, a mí que me peguen todos los días no es tan importante. Bueno, es el mismo cuadro y además, en escala social, se recrea el mismo cuadro de lo que es la violencia doméstica, ¿verdad? Se naturaliza la agresión, se construye que el victimario o perpetrador pueda hacer lo que se le da la gana porque ubica a la víctima en una situación de objeto, en lo cual además tiene que aceptar y naturalizar que eso que le pasa, bueno, le tiene que pasar. Sea porque es un luchador social, sea porque aceptó la carga de rebelarse, sea porque es un familiar de uno que se rebeló, ¿verdad? O sea una persona que como cometí delitos me la tengo que soportar. ¿Verdad? Y ese nivel de internalización, de la negación y de no poder hablar de la situación, se traslada a las próximas generaciones. Entonces hay estudios muy serios con las víctimas del holocausto judío, en lo cual hablaron 20 o 30 años después, porque claro, además eso viene sumado un nivel de culpa muy importante. Me salvé yo porque no lo salvaron los otros, ¿verdad? Y además la ubicación del relato como un elemento vergonzante. Entonces, en ese sentido me parece que el recuperar la palabra es la primera forma de rebelarse contra la cultura de impunidad. En el grupo de trabajo de la verdad y justicia había un proyecto muy ambicioso que después lamentablemente por diversos factores no se pudo llevar adelante, de la de recopilar los testimonios, todavía estamos a tiempo, lo podrían hacer como proyecto, un poco de alguna manera lo que se hizo en Argentina a través de organizaciones gubernamentales, que era grabar, tomar el testimonio, sistematizarlo, conservarlo, que además significa también un apoyo técnico, porque hoy hay muchas víctimas directas o indirectas que hasta el día de hoy no han hablado de lo que les pasó. Y todavía yo creo que estamos a tiempo, entre otras cosas porque las víctimas eran muchos de ellos y muchas de ellas jóvenes. vinculado además a los aspectos de abuso sexual o de violación, eso se agrava profundamente. No hay que ser licenciado en psicología para darse cuenta que eso afecta fuertemente a la individualidad de cada uno. Por lo tanto, entonces, desde esa perspectiva, es esencial poder sortear ese primer elemento de la impunidad internalizada. ¿Verdad? Que hace además a la construcción de la reparación. No, porque la reparación significa de alguna forma volver a la situación original, ¿verdad? En estos casos eso no es posible. No hay reparación integral, porque el daño individual y colectivo es mayúsculo. Pero la posibilidad de escuchar y de reconocer ese testimonio es por sí mismo un elemento sanador, ¿verdad? En que hecho en condiciones adecuadas permite reconstruir y el elemento, a mí me parece sustantivo, de que la persona empiece a percibirse no como un objeto, sino como una persona en dignidad, en derechos, en que eso no le debe haber pasado. Y si le pasó, no es su culpa, no es su responsabilidad. ¿Verdad? Este... Yo creo que la sociedad uruguaya, por múltiples aspectos, porque si la tortura sistemática fue la principal violación, si uno va a los aspectos judiciales, fueron pocas las denuncias que se realizaron en ese sentido. ¿Verdad? Tampoco hubo muchas denuncias por prisión prolongada, que fue otra característica del terrorismo de Estado en Uruguay. Y, obviamente, la situación de los niños, niñas y adolescentes, desde la época en la cual eran víctimas del terrorismo de Estado, a través de las condiciones que se les imponía a sus progenitores o a sus abuelos, evidentemente, en Uruguay no le prestamos atención. Parte, desde mi punto de vista, es justamente desde el otro problema. Pensemos, cuando la universidad empezó a tomar seriamente los aspectos del pasado reciente, le costó mucho la universidad. Curiosamente, este aspecto que era de estudio afuera, en el sistema universitario internacional, o en el sistema académico, en Uruguay, demoró mucho. Porque, evidentemente, hace aspectos muy dolorosos de un aparato del Estado que actuó como un ejército de ocupación. tan difícil es percibir eso, que incluso cuando uno lee la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, las máximas autoridades judiciales de nuestro país, ¿verdad? Desconocen la lógica que estos crímenes no podían ser cometidos en forma individualmente, que necesitaban de todo el aparato estatal, de su utilización, de su perversión, de su corrupción. Porque, claro, uno no mueve un avión fácilmente, ¿verdad? Uno no tiene los criminales vestidos de uniforme, no utilizan los mecanismos y los recintos del Estado, ¿verdad? No tienen cementerios clandestinos. Bueno, esa lógica de crímenes de Estado aún hoy es soslayada por la jurisprudencia hasta hoy mayoritaria del máximo órgano judicial del Poder Judicial. ¿Qué se haría? Yo digo, o sea, si uno fuese un criminal nazi en Uruguay, denunciado, aunque fuese el portero del campo de exterminio más ignoto, Uruguay lo extraditaría inmediatamente. Acá, al contrario, ¿verdad? Los tratamos como personas honorables, les damos todas las garantías que sus víctimas jamás tuvieron, juegan con el sistema judicial, todo eso con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que se siga insistiendo en la visibilidad de las víctimas en general y en particular de aquellas más invisibilizadas, como fueron niños y niñas y adolescentes y el caso de las personas abusadas sexualmente, que se pueda seguir o se pueda iniciar un buen archivo en las condiciones técnicas del testimonio como parte de la reparación individual y colectiva y en definitiva que también estos testimonios estén tomados de tal forma que puedan contribuir a la construcción de evidencia para las causas judiciales, porque no es un capricho y no es solamente una reparación, es la construcción de la verdad oficializada, porque lo que pasó, sabemos todo lo que pasó en Uruguay, no admite y en definitiva ignorarlo. Incluso la Suprema Corte no niega los hechos, le da una caracterización antipicidad que los minimiza, pero no los niega. Hemos avanzado, yo creo que se ha avanzado en Uruguay con dificultades y en estas cosas no hay que llorar ni reír, hay que seguir trabajando a los efectos de que todos los días podamos poner un ladrillo más para erradicar la cultura de la impunidad. Muchas gracias. perdón, la persona que acaba de hablar creo que no se presentó, es el doctor Felipe Michelini y esperamos que así como esta facultad nos ha recibido, la facultad de derecho nunca nos ha recibido, esperamos que la facultad de derecho también nos dé una oportunidad de mostrar algo que es es la resistencia del interior, acá representamos voces de Canelón, representamos al interior, las voces del interior están muy calladas para todo Montevideo. y ahora voy a presentar, por favor. Bueno, me presento cuando nos conocen, yo soy Nelson Villarreal, le decía al decano que comencé, hice la liciatura en filosofía cuando este espacio era la facultad de humanidades y ciencias. Soy el secretario de derechos humanos de presidencia de la república que tenemos un rol más de la visión integral de los derechos humanos. A mí me parece, digo, primero, Vistur decía desde voces de Canelones, desde dónde leemos las cosas porque la realidad es constantemente dinámica, no sólo para permitirnos visibilizar o ver qué es lo que está oculto, sino qué condicionalidades llevan a mostrarnos qué está sucediendo, de por qué estas cosas no se han visibilizado como deberían ser. Estamos en un contexto regional donde el Estado de Derecho se está poniendo nuevamente bajo sospecha. Vuelve Smith, el teórico alemán que dio sustento al nazismo que es la excepcionalidad, es decir, las crisis de la democracia no se resuelven con más democracia, sino con golpes de Estado o con interrumpir los procesos de negociación de los conflictos de una sociedad. Por tanto, el Estado deja de ser el garante de los derechos humanos y pasa a ser el violador de los derechos humanos. Por tanto, creo que es muy importante esto porque sigue increíblemente en nuestra sociedad como a veces esta teoría de los dos demonios y no es así. Quien viola los derechos humanos y quien garantiza los derechos humanos es el Estado. Y esto es muy importante porque si no se comienza nuevamente a esta cuestión y bueno, fue por uno o por otro, Felipe lo decía, llevado también a la vida privada, o sea, desde dónde se está mirando este tema. Entonces, ahí me parece dado que se plantearon desde distintos lugares este tema, lo primero es los relatos, las institucionalidades, la construcción y efectivización de los derechos en la memoria requieren estos espacios de reflexión académico que cruzan lo estético, lo ético, lo político y lo territorial, ¿sí? Desde dónde estamos recuperando esa corporeidad que no es reconocida como sujeto de derecho y del cual somos parte como sociedad. Yo me había preparado un poco más con algunas cuestiones con Ana Arendt y Damay, pero no me voy a meter a... porque ya Listur me dijo cinco minutos como máximo y después te corto el micrófono. Entonces, bueno. Bien. Queda claro que relatos estamos haciendo es muy importante porque esa construcción histórica de reconocimiento de la violación de los derechos hace que la impunidad sea una construcción de relato, ¿sí? Que de alguna manera crea imaginarios, imaginarios que dejan instalados de manera permanente algo que puede volver a suceder. sino no podemos como lo que estamos viendo en la región, ¿no es cierto? Y como aquí la no resolución de esa impunidad deja presente algo que no es pasado, es presente. Entonces, tenemos que decir que la impunidad construye imaginarios que crean las condiciones para los crímenes que pueden volver a ocurrir en la medida que no se puede visibilizar. Por tanto, es necesario seguir avanzando en la construcción de la verdad y de la justicia no como un discurso abstracto, sino como una construcción de visibilización de los derechos humanos, de reconocimiento de aquellos sujetos que se los ha privado de tales, digamos, ¿no? Entonces, creo que la forma en la que los relatos que nos hacemos de la impunidad pueden correr el peligro de la revictimización, ¿sí? Y no me voy a meter en la psicología, ni me voy a meter en otras disciplinas que van a ser tomadas por otra de las expositoras. Pero sí me parece que no cabe la menor duda que el debate fundamental hoy requiere tener la voz de las víctimas, ¿no? Tener la voz de las víctimas que nos permitan reconstruir desde un relato que nos interpele. Es decir, hay que construir una alteridad que provoque desafío ético de por qué la historia muestra que no se ha considerado como sujeto de derecho a las personas que le fueron violentada su condición. Y que éstas puedan, ¿no? Recuperar o en la reparación situarse en un lugar que los pueda correr, digamos, ¿no? Los pueda sacar de esa cuestión que de alguna manera el terrorismo de Estado generó que es la mentira, por ejemplo. Parece que todo era mentira. Hasta hoy se sigue diciendo de que era o es mentira, ¿sí? Y por tanto se invisibiliza de distintas formas. Entonces, me parece fundamental que los relatos puedan ser abordados desde la perspectiva académica, política, social, y desde la responsabilidad del Estado habilitando a otros instrumentos. Por tanto, este trabajo que se está haciendo de recuperación donde se puede de alguna manera desde otros lugares que no son sólo los conceptuales sino que son las imágenes poder ver esto. Y para cerrar yo quiero atar esto al tema de la educación. Necesitamos incorporar de manera sistemática en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que el Sistema Nacional de Educación Pública tiene cómo recuperamos y tenemos esta memoria y abordamos el tema de la impunidad porque es cotidianeidad desde la cual se construyen o no los derechos, se reconocen los derechos que han sido violentados y es en esa perspectiva de la educación en la memoria de derechos humanos que es necesario abordar porque parecería ser que va quedando como algo hacia el pasado. Y yo acepté venir al panel porque nosotros tenemos roles muy claros que Presidencia nos dio, Felipe tiene que ver con el pasado reciente, yo tenía que ver con la visión integral de derechos humanos. Pero cuando con Felipe construimos el proceso de articulación nos dimos cuenta lo presente que está este tema y que hay que abordarlo con las nuevas generaciones en la educación para los derechos humanos porque si no inevitablemente las cosas se pueden o se vuelven a repetir de distintas formas. Hoy las fuerzas las institucionalidades que tienen el rol dentro del Estado del ejercicio legítimo de la represión aún no han incorporado esta visión y este es un tema que nos debe interpelar. Nos debe interpelar que hoy no exista todavía un asumir la institucionalidad el rol de la impunidad y del terrorismo de Estado como aún el ejército y las fuerzas armadas no lo han hecho en Uruguay. por tanto esta cuestión de los relatos las institucionalidades la memoria y la reflexión que tenemos que hacer me parece que se transforma cada vez más en un desafío ético en un desafío ético a incorporar en la cotidianeidad. Bien simplemente dejar por aquí reflexiones que creo que son complementarias a lo anteriormente dicho. Muchas gracias. Perdón, la institución Nacional de Derechos Humanos ha mandado a su delegada una psicóloga que tenemos el gusto de que ella misma se va a presentar. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Celia Robaina, me dicen Maricel y sí, yo soy psicóloga y un poco complementando los aportes de mis compañeros de mesa yo un poco voy a poner el énfasis en un tipo de testimonio tomando la experiencia que con otras colegas de la institución realizamos que fue un acompañamiento a a los equipos de de entrevistadores y camarógrafos que recolectaron bueno, lo siguen haciendo ahora no estamos haciendo el acompañamiento pero hasta el año pasado lo hicimos que recolectaron testimonios del archivo oral del Museo de la Memoria son testimonios vinculados en un principio estaban vinculados al sitio del 300 Carlos y bueno, me voy a referir fundamentalmente a ese modelo al modelo del testimonio de lo que es el archivo oral que es un modelo que se toma de Argentina de memoria abierta que también se ha utilizado en Chile en Villa Grimaldi y que también en la Institución Nacional de Derechos Humanos hemos tomado para construir nuestro sitio de memoria que es el primer sitio de memoria de un centro de detención y tortura como es el EXCID Servicio de Información de Defensa que bueno que fue inaugurado el 27 de junio del año pasado en 2018 y que es un espacio de memoria abierto al público y sobre todo a las instituciones de enseñanza y se hacen visitas los miércoles y los viernes bueno de acuerdo a la definición de los principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitio de memorias del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur define a los sitios de memoria como todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones o que por algún motivo las víctimas sus familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos y que son utilizados para recuperar repensar y transmitir procesos traumáticos y o homenajear y reparar a las víctimas ¿por qué? ¿por qué se recogen estos testimonios? bueno en primer lugar porque permiten combatir el olvido social de traumatismos históricos y como decidan y fisurar la cultura de la impunidad es para que los protagonistas tomen la palabra de experiencias y hechos que muchas veces nunca se transmitieron y que lo pueden hacer desde su experiencia singular y saliendo fundamentalmente de discursos cliché de discursos repetidos o de discursos de los grupos de los grupos políticos de los grupos de pertenencia pudiendo apelar más a las experiencias más individuales y singulares y a través de esos testimonios mostrar las marcas de los discursos de autoritarismo y de lo que fue la crueldad del terrorismo de Estado que de alguna manera a través de lo que ellos cuentan se pueda ver que eso permió a toda la sociedad el testimonio oral apela a la memoria de los sujetos que relatan al relatar hechos personales relatan la historia del país y combinan esas vivencias personales con hechos del pasado entrecruzado con situaciones del presente ¿no? pero a su vez claro la memoria no es un recorrido textual de los hechos la memoria sabemos que muchas veces nos engaña recordamos algunas cosas no recordamos otras a veces deformamos las cosas sabemos que funciona así tenemos olvidos a veces evadimos ciertos recuerdos teniendo en cuenta todo esto igual vale la experiencia del testimonio y lo interesante también es escuchar como la polifonía de voces ¿no? porque de un mismo hecho se escuchan como ángulos muy diversos ¿no? el testimonio del archivo oral tiene como fin documentar o sea se hace con fines de investigación ¿no? estudiar interpretar los procesos históricos del pasado reciente y de la historia presente aportar a la construcción de la memoria social promover la transmisión a las nuevas generaciones se utiliza el método de la entrevista narrativa articulada con una entrevista semiestructurada el registro audiovisual favorece la comprensión multidimensional del mensaje los testimonios nos aproximan a la dimensión de las experiencias personales y las narraciones adquieren importancia porque pueden brindar informaciones que no están registradas en ninguna fuente o que pueden haber sido destruidas o perdidas y quizás nunca vertidas en ningún lugar el testimonio permite también tiene un formato de historia de vida o sea a la persona no se le pide que cuente su historia de víctima se le pide que cuente su historia de vida entonces es un testimonio integral donde se descongela la parte de ese tramo de su vida y se trata de que quede más entrelazada con su identidad toda ¿no? a diferencia por ejemplo de un testimonio jurídico donde se usa como prueba para comprobar la violación del derecho humano entonces bueno en estos testimonios lo que resalta es el ser político del sujeto o sea lo que ocurrió en el terrorismo de Estado es porque hay un hilo conductor que es su identidad política y que esa en muchos se mantiene hasta hoy ¿no? este bien el registro audiovisual contribuye a captar tanto la comunicación corporal manifestar lo que manifiesta con la postura la gestualidad facial las marcas en el rostro los tonos de voz los volúmenes las cadencias pausas y silencios como la comunicación espacial reflejada en el escenario dispuesto para el desarrollo y registro de la conversación los propios hogares de los testimoniantes los sectores escogidos comedores cocinas sala de estar escritorio jardines y patios poblados de rutinas y objetos personales porque se le pide a la persona que elija donde quiere dar su testimonio entonces bueno todo eso habla todo eso da elementos y muchas veces es bien interesante las observaciones que hacen las nuevas generaciones de esos datos por ejemplo del lenguaje de los modismos de las metáforas que a las nuevas generaciones les impacta cosas que de repente a nosotros que las escuchamos siempre no nos llaman la atención bueno ahora este tipo de testimonios que implica si conectarse con memorias traumáticas como decía Enrico hay que hacerlo con muchos cuidados no se puede hacer de cualquier manera entonces es necesario contactarse con los entrevistados previamente hacer una preparación de las entrevistas o sea no es que se toca el timbre y se hace la historia de vida se hace toda una preparación previa antes de grabar se tienen encuentros donde se conversan bueno primero los alcances de esto las limitaciones que esto va a quedar en un archivo y que va a ser por ejemplo de acceso a investigadores a estudiantes que su propia familia va a poder acceder a ellos si quiere que se le puede dar una copia de la grabación de la entrevista ¿no? y es bien interesante eso muchos no han hablado con su familia pero si les gustaría darle una copia a la familia ¿no? bueno por supuesto que es con un consentimiento informado bueno pautas claras de cómo se recoge el testimonio evitar la re-victimización como decía Nelson este y siempre por supuesto que el centro es la persona no la recogida de la información entonces podrá ser muy interesante lo que está diciendo pero si la persona se siente mal se corta la entrevista ¿no? o sea el objetivo no es la investigación histórica es el cuidado de la persona entonces en relación a las memorias traumáticas bueno Marcelo Viñar decía el trauma provocado por la tortura conlleva especificidades se trata de una experiencia al límite que bordea la muerte que ubica al sujeto en receptor de la crueldad humana en grados extremos el psicoanálisis aporta conocimiento sobre los mecanismos defensivos que la tortura se propone desmontar y aquello que se pone en marcha en el sobreviviente en las etapas posteriores el sujeto se defiende de esas vivencias de humillación y de violencia que se propusieron desubjetivarlo entonces tocar esas vivencias uno no tiene derecho a removerlas uno puede preguntar hasta donde la persona acepte y quiera bueno la entrevista busca construir un encuentro de confianza mutua de comodidad de que no sea directiva sino que la persona se sienta libre y que pueda recordar sin presiones un ambiente distendido que favorezca una conversación fluida y el entrevistador va a estar muy atento a si hay malentendidos en la comunicación si hay incomodidad si hay silencio si la persona se pone tensa todo eso puede ser necesario observar para interrumpir la entrevista bueno consideramos que si es reparador dar testimonio porque muchas veces permite elaborar aspectos de lo traumático en sentidos de energía psíquica disociar o reprimir estos aspectos significa un gasto de mucha energía psíquica si se puede liberar esa energía esa energía se puede conducir a proyectos más vitales a experiencias más gratificantes entonces por supuesto que es reparador la posibilidad de de traspasarle a otros la responsabilidad social de mantener viva la memoria es sumamente reparador el hecho de que vengan otras generaciones a ocuparse de la historia que te ocurrió a ti es muy reparador y que el testimonio integre un espacio cultural de transmisión de memoria que los hechos estén ubicados en la esfera pública que salgan de la experiencia privada y también la delicadeza y la calidez con que el equipo de entrevistadores y camarógrafos tomen ese testimonio es sumamente reparador ahí se crea un clima de fraternidad que genera este un 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 lazo este muy muy humanamente reparador bueno después lo otro que hemos visto no sé ya estoy ya estoy bueno para que voy a terminar una cosita sola este que quiero decir solamente para terminar para que haya real reparación los testimonios tendrían que estar encuadrados en políticas públicas reales o mejor de estado es muy desgastante que se hagan esfuerzos aislados dispersos y mucho peor si no se difunden si quedan escondidos los testimonios tienen que estar recopilados y centralizados en algún lugar común estos testimonios tienen que ser una prueba para los juicios como decía Felipe tienen que permitir que se construyan nuevos sitios de memoria tienen que dar lugar a la construcción colectiva del nunca más a la reparación simbólica y material de las víctimas tienen que ser utilizados como decía Nelson en la educación en derechos humanos los testimonios son reparatorios si trascienden a los protagonistas y a los activistas de derechos humanos gracias bueno les agradezco a todos muchísimo cada uno ha hecho su aporte por supuesto que ninguno me hizo caso ninguno me hizo caso son testigos ninguno me hizo caso pero les agradezco justamente por hacer uso de su libertad personal y no hacer caso que es de las cosas más hermosas que tiene la vida bueno me cuesta un poquito concentrarme ahora en lo que tengo que decir no todavía no quiero decir que lo que van a ver ahora son dos dos documentales que son un poco diferentes porque en general la gente que ha hablado ha pertenecido a un movimiento de lucha armada o a un partido organizado muy bien organizado como el partido comunista pero lo que van a ver ahora son dos documentales de ciudadanos comunes de ciudadanos comunes que no estaban en ningún partido político organizado eran sí de izquierda eran de enfrente deseaban la libertad estaban imbuidos de todo lo que en la escuela nos enseñaron del sentimiento artiguista de libertad de democracia de que el pueblo es el soberano y realmente sí todos reaccionamos ante esa ante esa dictadura pero no es esto no tiene nada que ver con una propaganda política porque mismo en Voces de Santa Lucía buscamos testimonios que no fueran solo de izquierda la izquierda sí fue muy castigada pero hubo otras personas también que fueron castigadas y quiero aclarar mucho que todos los partidos políticos tuvieron gente que sufrió y tuvieron tuvieron gente que como se decía algo habrán hecho algo habrán hecho y pasaron lo que pasaron estos dos testimonios vuelvo a decir son de dos personas uno de un sacerdote de Montes y otro de la que está hablando con ustedes y bueno cuando yo oigo que hablan de reparación y de no sé en Santa Lucía fuimos más de 40 que presentamos la documentación de que habíamos estado presos y habíamos tenido una cantidad de dificultades y ni siquiera nos reconocieron que estuvieron presos así que la palabra reparación para el interior no existe existirá sí para la persona que estuvo en un movimiento organizado pero la resistencia de Juan Gómez de Felipe González no el pueblo que fue el protagonista el verdadero protagonista fue el pueblo de todos de todos los colores bueno y antes les quiero hacer pedir por favor que coloquen se habla mucho de derechos humanos y yo solo quiero hablar del primero del primero nada más quiero que lo tengamos un poquito presente sí acá tienen estos asientos de acá que van a poder ver bien el otro por eso sí no no el que pongas el primer el primer escrito que hay la declaración de los derechos humanos tiene muchos años y fue realmente por muchas firmado por muchas naciones y bueno y sobre ah ahí está quiero que alguien que no sea yo que tenga una voz fuerte lea solo el primer artículo todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros en general los derechos humanos han estado siempre tratados a nivel de academia y ahora como decía Villarreal en el último congreso se pidió que desde la escuela hasta el último veterinario estuviera realmente en conocimiento simplemente estoy hablando del primero yo no soy técnico pero ahí hay una palabra que me hace acordar a lo que fue la declaración francesa la declaración fundamental era igualdad libertad y fraternidad y siempre y yo también tuve ese error como profesora de historia siempre ponía el acento en la igualdad y en la libertad y me olvidaba de la fraternidad y acá también está para comportarse fraternalmente es decir, no somos botellas de Coca-Cola, no todos pensamos igual, no todos sentimos igual la única forma de llegar a la libertad es si nos respetamos y nos tratamos fraternalmente que es más que respeto es sentir algo de un ser humano hacia otro ser humano y bueno este es el sentido de Voces de Canelones buscar la fraternidad entre los uruguayos así sean de Peñarol de Nacional Verdes, Colorados Violetas no importa pero eso es lo que buscamos y nunca más y no sé si alguien quiere agregar algo pobre que hace rato que están escuchando les vamos a mostrar los documentales que fueron hechos de una manera muy a la uruguaya porque pensamos hacer otra cosa pensamos hablar de otro tipo de resistencia como fue la de Perico Pérez Aguirre en La Huella ese era nuestro programa pero por casualidad en casa de una psicóloga justamente nos llegó la noticia de que en Montes había pasado una injusticia muy grande y que el cura que la había vivido estaba vivo entonces tuve la suerte de que llamé a dos integrantes a Julieta y a Silvia y yo creo que me dijeron a la orden y al otro día estábamos en Montes y llegar a Montes y lo que fue aquello fue lo más ¿cómo les puedo decir? lo más desprogramado y después ustedes cuando vean el resultado de eso van a ver si a pesar de que fue desprogramado tuvo valor y el tema nuestro es la reconstrucción histórica y en la reconstrucción histórica los testimonios sí que valen y valen mucho valen mucho y después el primero que van a ver es justamente yo estuve detenida en San Ramón por Tupamara sin serlo y bueno es dos mujeres en los calabozos de San Ramón que también fueron Silvia y Julieta que me miran con unas caras de malas porque las estoy nombrando pero fueron ellas y Fabián que allí ayudó mira para otro lado ayudó muchísimo gracias a todos a veces se precisa un silencio antes de levantar la mano para procesar un poquito porque no es teoría lo que vimos acá lo que vimos acá son así han recogido naturalmente experiencias que no sabíamos solo quiero aclarar esto es decir no solo para los jóvenes es para los adultos porque nosotros tampoco sabíamos lo que pasaba nos estamos dedicando solo a canelones y es muchísimo lo que nos falta imposible para mi vida imposible tendrán que seguir otros así que nuestra generación tampoco lo sabe y la gente de Montevideo menos lo sabe porque es otra realidad totalmente distinta bueno hay otra cosa perdón que quiero decir que es un papel que tampoco nunca lo hemos nombrado el papel de las delaciones los militares hacían su trabajo de acuerdo a como están formados y a lo que ellos creían pero las delaciones en los pueblos fueron tremendas y el papel del delator acá por suerte aparece en Montes eran nuestros propios amigos nuestros propios vecinos que no sé si por envidia o no no sé por qué o por intereses inventaban todas esas historias como dice el cura que buscaban armas en su iglesia y a mí lo que me preguntaban era dónde estaban los muertos dónde estaban los asesinados por mí y buscaban las armas había lanchas en el río Santa Lucía buscando donde tenían enterradas las armas es decir el papel del delator fue muy importante tan importante como la mano que torturó o que hizo daño tú me habías pedido la palabra muchas gracias yo quiero transmitir solo bueno la felicitación por la realización pero la emoción porque creo que estoy entre las personas que sabemos lo que sucedió que leemos que hemos escuchado testimonios que lo hemos sufrido pero acá se muestra algo muy sencillo y a través de la sencillez se pueden comprender grandes cosas como gente sin saberla ni entenderlo se vio implicada como el sufrimiento llegó a rincones en distintas cuando habla no sé si lo capté bien porque es la primera vez que lo veo pero cuando habla el cura que dice no me trataron con respeto duro pero considerado en fin vemos la psicología de distintos personajes la forma de ser y eso es lo que tenemos que comprender que no fue una lucha contra solo contra grupos políticos o que estaban en determinadas acciones sino de la gente común y sencilla de esa que a veces dice a mí esto no me interesa a mí esto no me toca y al final todos terminamos implicados bueno espero que haya algún comentario yo solo quiero recordar cada vez que lo veo esto ustedes vieron razonar un poquito cuando yo le pregunto al sacerdote las canciones de protesta por las que lo llevaron y que me dice ay mamá mía no me acuerdo pero me hizo el gusto y me cantó la canción y ustedes vieron lo que fue esa canción de protesta ustedes vieron que fue una canción de amor y voy caminando para el norte para el sur doy la mano al que me precisa esas eran las canciones por esas canciones de protesta es algo que la imaginación es muy difícil yo nunca lo he imaginado y fue así fue así bueno cuantas manos más yo decir que la felicito y que es muy me resultó muy emotivo las dos las dos las dos películas porque las dos me transmitieron directamente no no pasaba solo por la cabeza sino emoción ese diálogo ustedes son las dos mujeres me llegó mucho y bueno se ve que la canción es tan tipo que lo buscaste las dos veces ¿no? que transmite transmite un montón muchas gracias lo que quiero decir que siempre tenemos presente la música de Billetti en todos nuestros documentales va a estar la música de Billetti porque la Santa Lucía fue muchísimas veces era compañerazo era amigo amigo era se quedaba en las casas nuestras era amigo así que en todos los documentales que hagamos va a estar la música de Billetti ese vals se llama vals de la duna es poco conocido y después quiero decir que me entero por suerte que hay un lugar porque todo esto lo hacemos un poco así a lo silvestre a lo charrúa que hay un lugar donde podemos colocar no Felipe los documentales para que estén resguardados formar parte de todos esos otros documentales que están mejor orquestados todo pero también podemos formar parte de eso con todo gusto lo ofrecemos y les quiero decir que va a estar también a partir de hoy va a estar en Youtube va a estar en Youtube y no sé si la otra vez vino alguien en representación de madres y familiares no sé si hoy vino alguien y agradecila otra vez y si hay alguien agradezco también pero agradezco a todos Fiorella contame aquella chiquita que está allá es la responsable la que ha metido lomo con todo esto no tenés que usar el micrófono si María Julia lo dice usa el micrófono para mí es la segunda oportunidad que tengo de ver ambos documentales tuve el privilegio de verlo en el estreno en el Sodre el mes pasado y fue muy emocionante ver los protagonistas que nos acompañaron y simplemente bueno agradecerles a todos los que están hoy aquí y invitarlos a que hayan más cómplices que nos acompañen en esta lucha de la transmisión de la memoria y de la reconstrucción de la memoria cómplices de todas las generaciones no solamente las nuevas sino cómplices que hayan vivido esa época y que tengamos fuerzas en estos escenarios sociales y políticos diversos que tal vez tengamos por delante muy prontamente y que vamos a tener que seguir redoblando los esfuerzos en el trabajo con y para los derechos humanos así que nada eso y agradecerle a María Julia porque en cada conversación con ella es un aprendizaje continuo organizando esto organizando otras actividades aprendo mucho y te agradezco por tu generosidad en ese tipo de transmisión gracias no contarles que el padre Miguel tiene 83 años yo lo lo conozco desde el año 1985 este bueno acotar que felicito mucho a a María Julia a Gracia toda la gente que ha trabajado en este documental yo es la tercera vez que participo los apoyo muchísimo me une mucho la historia de Montes nos bueno todo el tema que contaba la chica que hablaba sobre toda la persecución que hubo porque en el campo nuestro cayeron buscando tatuceras o sea conozco los nombres los apellidos Mancuello Macedo bueno Miguel a mi me toca mucho esto y creo que hay que apoyar este tipo de cosas por lo que tu decís no un poco no sembrar odio ni venganza sino avivar la memoria y seguir buscando hasta el último y bueno eso de comentarles que el padre Miguel aparte tiene una memoria de elefante en el anterior documental que se presentó en el ministerio de transporte y obras públicas él habló hizo su historia de vida desde que él vino de Italia y tiene una memoria que realmente es admirable y ese cariño con el que él pide que vuelvan el final del documental de la misma forma cuando terminó su oratoria digamos ese día también nos pedía que volviéramos a Montes a visitarlo tiene un gran corazón gracias 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 hola este vine bueno conozco a varios de varios lados yo integro el grupo memoria en libertad que somos el grupo de hijos niñas niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado nosotros en el Paraninfo hace una semana rompimos el silencio pudimos este hacer unos cuantos relatos y la semana pasada rompimos el silencio como hijos también donde también nos acompañaron varios expresos y expresas este en Maldonado donde repartimos un librillo con relatos en el cual de repente hay algunos de los más fuertes porque hay niños bueno ya somos grandes pero que fueron secuestrados que estuvieron a punto de que los mataran junto con los padres denuncias de un allanamiento haber sido violado junto a la madre en busca de información sobre el padre y para nosotros también todas las palabras que han hablado desde Enrico que trabaja a veces con nosotros Felipe Maricel para nosotros es muy difícil poder hablar en el 2008 por primera vez nos juntamos y arrancamos la rueda diciendo cómo nos llamábamos y que éramos hijos de y que los íbamos a ver a y tratamos de seguir pero era tan grande el dolor y tan no podíamos no pudimos mantenernos juntos en el 2011 nos separamos y en el 2018 arrancamos con toda fuerza el instituto la institución nacional de derechos humanos este ya hizo un reconocimiento a nosotros como grupo este estamos tratando de que se acerquen a nosotros la mayor cantidad de compañeros de hijos que iban a Punta Rieles al Penal de Libertad a Paso de los Toros a todos lados también estamos haciendo juntando denuncias y haciendo relatos grabados también participé en el en el del Mume donde también lo hice desde parte de la historia entera de mi vida entera además de haber pasado por lo que pasé como como hija de Tupamaro y bueno yo lo que quería era felicitarla felicitarte felicitarlos a todos pero a ti este te he visto en en muchas hay varias que que los reconozco varios quería que supieran que también nosotros los de esta generación estuvimos a mí me mandó la invitación la propia psicóloga que con la que me con la que me trato porque le pareció que era importante para mí venir a este lugar y y sí que fue importante les agradezco a todos gracias bueno y a ver donde está María allá tenemos una integrante del grupo que es una brasilera y ustedes recuerden los esclavos los años los negros que pasaron en Brasil como esclavos como salieron de la esclavitud salieron con la capoeira que la capoeira es un baile y es una danza y es una música y ahora acá falta música porque realmente estamos juntos ya hicimos el duelo todos lo seguiremos haciendo pero como tenemos que seguir tenemos que tener una chispita de algo de alegría para que nos permita tenemos que si estamos comiendo algo que no nos gusta después tenemos que comer algo que nos gusta no sé si se puede poner alguna música y bailamos todos yo agradezco especialmente a los invitados especiales al dueño de casa a Felipe que estuvo desde la primera vez que iniciamos esta aventura en Santa Lucía esperate a quien más que a la psicóloga que ahora si te recuerdo de haberte visto otras veces y bueno y a todos a todos a ver poné palabras para Julia poné cualquier cosa espero que nos vayamos con un abrazo que nos vamos a dar y una cosa el que ha sufrido violencia en general creo que es el que va a luchar a luchar no no me gusta la palabra mucho va a trabajar mucho por el nunca más y para no violencia el que vivió y sabe que un ser humano puede llegar a despertar en sí mismo esa violencia estoy segura que vamos a trabajar todos para que esa violencia que quizás todos la tenemos adentro que no crezca ese es el cometido del grupo Voces de Canelones después reparación todo eso bueno estarán los abogados que se encargarán de reconocer si yo estuve presa si no estuve presa eso no importa pero lo importante es crear eso de la revolución francesa fraternidad fraternidad sin eso no existe un beso a todos gracias aplausos 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 aplausos